Los pasos, los pichos... ...ehh... ...aparte programiado. No lo transmiten, ¿no? Sí, ¿en esto o sí? Patiazo, ¿no? No lo hablo. ¡Gracias! 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 ¿Es que sí o no es difícil? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Tenían una lucha nunca? ¡No lo sé! ¡Pura maldad! ¡Gracias! 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 Así que el loti de hoy será el loti ¡Gracias! Sí! ¡A la noche! ¡Pues! Pero la gente vive en la mañana ¡Gracias! Y el que lo vio revivo misma cuando fuera de comer ¡Ja! ¡Haz seguido eh! ¡Adiós! La pioja se sintió con síntesis, no aguantó. ¿Verdad porque cuentan los aliados? Ah, los aliados cuando hablamos de ahí. Sí, sí. Ahora, por ejemplo, Miguel Nelcel, en la Cámara de la Cámara. Gracias por ver el video.